¿Cuánto estabas conmigo? Siempre yo te hice feliz Y ya de repente este va No te importó mi cariño Hice todo lo mejor Para que no te fueras de mí Oh, que ya no está Estoy triste y solo Tonto mi corazón Piensas que, que tú volverás ¿Cómo olvidarte si ayer te besé tus labios? ¿Cómo olvidarte si fue ayer cuando yo te besé? ¿Cuándo tú me decías que me amabas? Aquí estoy en el mismo lugar Donde tú me decías que me amabas Ahora que no estás conmigo Mi corazón sufre por ti Quisiera yo saber dónde está Si pudieras volver conmigo Oh, que ya no está Estoy triste y solo Todo mi corazón Todo mi corazón Piensa que, que tú volverás ¿Cómo olvidarte si ayer te besé tus labios? Tal vez Ya no volverás Voy a estar